Bienvenidos a este siguiente vídeo que vamos a dar del curso de Angular. En este caso lo que nosotros vamos a ver es cómo pasar parámetros de un componente padre a un componente hijo, de un componente madre a un componente hijo. Entonces vamos a mirar a partir de aquí. Os pongo la presentación y si os dais cuenta sería lo que vamos a intentar hacer. Es decir, vamos a intentar pasar datos directamente de un componente a otro componente. Entonces siempre vamos a manejar dos componentes diferentes. Entonces claro, lo principal es que necesitamos tener un componente que sea capaz de poder pasar parámetros al otro componente y el componente que va a recibir esos parámetros tiene que saber cómo recibir esos parámetros que él tiene definido. Entonces lo primero que tenemos que hacer es en el componente donde nosotros queremos recibir esa información tendremos que definir un atributo donde almacenar ese determinado valor y tenemos que marcarlo con una anotación denominada como input. dentro de ese componente. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo que veáis cómo va la cosa. Entonces bueno, lo primero que tenemos que hacer sería realizar la importación del input dentro de Angular Core, que es lo que estáis viendo aquí en la línea de arriba del todo. Y luego dentro de las propiedades del componente, que en este caso se llama propiedades component, lo único que tenemos que incluir es primero, justo delante de la definición del atributo, un arroba input, con los paréntesis, le vamos a indicar el nombre del parámetro que nosotros le queremos dar, en este caso he intentado ser lo más sencillo posible y vamos a colocarlo directamente como parámetro. Lo voy a colocar como un optional, ¿vale? Que esto no sé si lo habéis visto dentro de TypeScript, pero es algo muy interesante, ya que te deja luego, pues eso, en el caso de que por lo que sea no puedas presentar esa información, bueno, pues simplemente te daría un null y ya está, pero no te fallaría a la hora de poder llegar a utilizarlo. Entonces en este caso simplemente lo declaro como es de tipo string y ya estaría. Y con esto ya el propiedades componente ya estaría preparado para recibir un parámetro llamado parámetro, ¿vale? Cuando nosotros estemos invocando a ese elemento diferente, ¿vale? A esa propiedades componente que yo tengo definido como tal. Entonces en este componente, pues eso, lo que estamos definiendo es el atributo, ya hemos dicho, ¿no? Es de tipo string optional y estaría definido con el arroba input. Vale, para poder pasar el parámetro y poder llamarlo desde otro componente, evidentemente tendremos que ver en el componente al que se llama, ¿no? Cómo se realiza. Entonces en este caso he creado un componente nuevo denominado usaPropiedadesComponent, que como veis, dentro de él lo único que tengo que definir es un determinado valor y ese valor está con el nombre valor, ¿vale? Es decir, aquí no me he comido el tarro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este usaPropiedades pueda mandar el dato de este valor que tengo definido a la variable propiedades o al atributo propiedades que tiene definido el componente de propiedades, ¿vale? Entonces usaValor va a llamar al componente de propiedades, usaPropiedades llama al componente de propiedades y va a intentarle pasar este valor dentro de su invocación, ¿vale? Entonces, tal como nosotros lo tenemos definido, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tendríamos que hacer una modificación de la plantilla del componente que va a llamar al segundo componente, es decir, en este caso, al componente de propiedades, y tendremos que pasarle ese parámetro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si os dais cuenta, en la parte de abajo del todo tenéis pues cómo llamaríamos un componente normal y corriente a como hemos hecho nosotros ahora. Simplemente metemos dentro de la etiqueta el nombre de la etiqueta que hemos puesto, en este caso, appPropiedades, ¿vale? Con etiqueta inicio y etiqueta de fin. Hasta aquí, nada raro a lo que nosotros ya hayamos definido. Sin embargo, si os dais cuenta, en la llamada que tenemos arriba, ¿vale? Lo que tenemos es que tenemos definido entre corchetes parámetro. ¿Por qué parámetro? Porque parámetro es el nombre del atributo, en este caso, del componente de propiedades, que hemos definido dentro de ese componente. Es decir, lo que le indicamos con los corchetes es que estamos pasando una propiedad, ¿vale? O sea, lo que estamos intentando es pasarle un dato del componente de uso de propiedades al componente de propiedades. ¿Qué le colocamos en la parte de la derecha? Lo que sería el igual valor. Le colocamos el nombre de la variable que nosotros teníamos definido dentro del componente usaPropiedades, que es el que nos va a permitir poder pasar ese valor por parámetro, ¿no? ¿Qué debería de pasar? Pues que ese valor que nosotros tenemos definido como una variable o como un atributo dentro del componente principal tendría que pasar al componente secundario el contenido de su variable, ¿vale? ¿Qué va a hacer el componente secundario? Va a recoger como un input ese determinado valor y lo va a poder utilizar tranquilamente dentro de ese otro componente. Aquí, como veis, bueno, esta sería la parte de la explicación. Aquí invocamos dos veces al componente desde la plantilla del componente, pues eso, usaPropiedades, ¿no? Es decir, esta sería la plantilla del componente principal que es el que llama al componente secundario, ¿no? ¿Qué es lo que os digo por aquí? Aquí pasamos el parámetro, corchetes parámetro, y luego le damos a valor que sería el atributo, ¿no? La variable, ¿no? Que yo quiero pasar a ese determinado componente. Dentro del componente app Propiedades ya podríamos hacer uso de esa propiedad donde queramos dentro de ese componente, ¿vale? En el segundo componente, en el segundo ejemplo de la llamada, al no pasar su propiedad, su valor será nul. Es decir, como hemos colocado ese input, lo hemos colocado como optional, si no pasamos a ese valor, no pasa nada. Simplemente ese valor será nul cuando se inicialice ese componente y con eso ya más o menos ya lo tendríamos hecho sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ver esto sobre el código, ¿vale? Vale, entonces, lo primero de todo, vamos a venir aquí, bueno, vamos a salir de aquí directamente, os coloco a la derecha esto para que lo veáis, ¿vale? Y tenemos aquí la aplicación que teníamos hecha. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Tendríamos que generar un nuevo componente. Os recuerdo la estructura, ¿vale? Ahora lo tenemos todo dentro de src app Components, ¿vale? Tenemos que crear ese componente. Entonces, si yo coloco nggc de componente y vamos a decir propiedades, ¿vale? Lo único que esta vez lo voy a meter dentro de Components. Components bar, ¿correcto? Eso significa que dentro del código de la aplicación debería meter dentro de la carpeta Components un nuevo componente denominado como propiedades, ¿vale? Entonces, si vengo aquí y pulso Enter, pues debería de poder hacer lo que os he dicho. Dentro de Components debería de crear una nueva que se llama propiedades, ¿vale? Y como veis, ha funcionado perfecto. Nos ha funcionado de lujito, ¿vale? Si yo ahora ejecuto exactamente lo mismo, pero le digo que se quiere llamar usa-propiedades, pues sería otro componente, ¿vale? Y nos lo generaría exactamente igual. Si yo vuelvo otra vez aquí, veis que tenemos el de propiedades y el de usa-propiedades. ¿Qué es lo que debemos hacer en este caso? Pues los pasos que habíamos definido nosotros hasta ahora, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es el usa-propiedades debería de usar el componente de propiedades. Entonces, vamos a venir aquí al componente principal, ¿vale? Que en este caso es el de usa-propiedades. Y aquí dentro de su plantilla, bueno, vamos a abrir los dos ya de paso. ¿Vale? Esto es, ¿vale? Perfecto. Y vamos a intentar, veis que tengo el usa-propiedades y el propiedades-component.html. Entonces, simplemente vamos a venir aquí. Este será el de propiedades. Entonces, le voy a decir div div barra div, ¿vale? Vamos a decir aquí h2 propiedades, ¿vale? ¿Sí? Y vamos a hacer exactamente esto lo mismo con el usa-propiedades, ¿vale? Usa. Usa-propiedades, ¿vale? Esto ya lo tendríamos más o menos hecho. Vamos a hacerlo lo de siempre. Para poder visualizar los dos componentes, simplemente nos vamos a venir al componente principal, ¿vale? Y voy a decirle que voy a comentar hasta aquí, por ejemplo. Y aquí tendríamos los dos componentes. El app-propiedades, ¿correcto? Y el app-usa-propiedades, ¿vale? Estos serían los dos componentes que tenemos. Veis que tenemos el propiedades y el usa-propiedades. Pero claro, yo en este caso, yo lo que quiero es que este app-propiedades esté definido dentro o se ha llamado dentro del usa-propiedades. Entonces tengo que sacarlo de aquí. Me tendría que ir al usa-propiedades-component y meterlo aquí, ¿vale? Y os dais cuenta que dentro del usa-propiedades estaría definido ese componente de propiedades. Y como veis, efectivamente, lo estaría presentando directamente por pantalla, ¿no? Esto sería el cómo hacer dos componentes, uno que se llame a otro componente diferente. Esto, ya lo hemos visto, no debería ser un inconveniente. Ahora, ¿qué queremos hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Bueno, voy a hacer la llamada dos veces, que esto ya lo hemos visto, ¿vale? Veis que lo estoy llamando dos veces, ¿vale? Y ahora lo que tengo que hacer es modificar el componente de propiedades para que incluya ese input que nosotros habíamos definido. Entonces voy a irme al fichero propiedades.component.ts, es decir, a la parte de código de definición de TypeScript de ese componente y vamos a intentar meter ese input. Entonces sería arroba input, input, ¿vale? Veis que automáticamente me lo ha colocado, ¿veis, no? Me lo ha colocado aquí en la parte superior y aquí en la parte de la derecha lo ha metido dentro de AngularCore y aquí lo que tendría que definir sería propiedades y voy a decirle que es de tipo, ¿vale? De tipo string, ¿vale? Dos puntos string. Y veis que ya, bueno, pues parece que está funcionando correctamente y no nos está dando ningún tipo de problema, ¿vale? Veis que aquí está renderizado correctamente. Esto ya significa que este componente puede recibir este valor, ¿correcto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que haríamos sería irnos directamente al componente que lo va a llamar, en este caso al usar propiedades y definiríamos una propiedad normal y corriente. Entonces vamos a llamarlo aquí variable. Bueno, vamos a ponerlo exactamente igual. Valor, que es de tipo string, que tiene un valor con valor, ¿vale? Valor del usa, ¿vale? Para que lo veáis. El usa. ¿Vale? Y aquí, como veis, ya lo tenemos definido como tal. Veis que en este caso no le estoy dando ningún uso, por lo tanto me aparece en color gris tranquilamente, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer a partir de aquí? Pues realizar una modificación de la plantilla, ¿vale? Del usa propiedades para pasarle este valor al otro componente. ¿Cómo lo hacemos? Nos iríamos, en este caso, al fichero HTML de usa propiedades que tenéis definido aquí. Y aquí, en uno de los dos pasos, tendría que definir la propiedad. Entonces sería propiedad valor. ¿Vale? Lo he llamado propiedades, por cierto. Tengo dudas. Lo he llamado propiedades un poco en vez de no. Esto es una propiedad a secas, ¿vale? Y como propiedad a secas, tendría que pasarlo exactamente con ese mismo nombre, ¿vale? Veis que aquí veis que me está fallando. Fico aquí como propiedad y aquí tendría lo que es el valor, ¿correcto? Entonces veis que en este caso, tal como está definido, es decir, en este caso lo estoy pasando y en este otro caso no lo estoy pasando, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Lo que tendría que hacer sería modificar la plantilla del app propiedades para que presentara este valor, ¿vale? Y es lo que voy a hacer. Voy a irme al fichero HTML del propiedades component.html y simplemente voy a meterle aquí un valor. Voy a meterle un h3, por ejemplo. Y vamos a meter aquí la propiedad. Y os dais cuenta que en este caso, en el primer caso, veis que no me imprime nada por pantalla porque no tiene nada que imprimir por pantalla. Y en este caso sí está imprimiendo esto por pantalla porque lo tengo aquí más o menos ya definido, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, vamos a resumir, ¿no? Tenemos dos componentes principales, ¿vale? El primer componente es el que va a recibir la propiedad, que en este caso sería el componente propiedades que estáis viendo aquí. Y el componente usa propiedades que es el que va a llamar a ese componente y va a intentarle dar un dato. Entonces, en este caso, ¿por dónde hemos empezado? Da igual por dónde empezáis, ¿vale? Pero bueno, en este caso lo que hace el usa propiedades es que define, como estáis viendo aquí, una variable. Es decir, que tengo aquí definido que yo quiero pasar a ese segundo componente. ¿Cómo lo hago? A través de la plantilla. Cuando llamo a la plantilla, elijo esa plantilla que estáis viendo aquí. Y puedo pasarle esa propiedad con ese valor, ¿no? Con esa variable, con ese atributo que yo tengo aquí definido. ¿Qué hago en el otro lado? En el otro lado lo que defino es una propiedad de tipo input, ¿vale? Opcional, en este caso, de tipo string, para recibir ese valor. Si yo no coloco esto, la llamada que acabáis de ver aquí en el HTML no servirá para nada, no estará definido, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Se coloca el nombre de la propiedad que yo quiero pasar, igual y la variable que yo le quiero asignar a esa propiedad para poder pasarla. Y lo que hago a partir de aquí, pues simplemente dentro del otro componente, lo único que hago es pintarla por pantalla y para de contar, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en este caso hemos visto lo que sería el uso fundamental del paso de propiedades o el paso de parámetros de un componente a otro componente dentro de Angular, los diferentes pasos que hemos tenido que hacer, la utilización, ya habéis visto, de los brackets, ¿no? Para poder pasar esto directamente al componente que estamos generando y con esto ya más o menos somos capaces de poder pasar datos de un componente a otro componente cuando tienen cierto tipo de relación. Por ejemplo, que un componente llama a otro componente, ¿vale? En la siguiente unidad lo que vamos a intentar ver es cómo compartir información entre diferentes componentes, ¿vale? sin que haya necesariamente una relación de que un componente tenga que llamar a otro, ¿vale? Que son los servicios. Así que nada, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente.